Tercer día de juicio y nuevamente la misma declaración ante nuestras cámaras. Es el acusado de violar presuntamente a un bebé de 18 meses en Ciudad Real. Piden para él 15 años de prisión, al igual que para su pareja en el 2012 y madre del bebé. Hoy las pruebas de los forenses han ratificado que los hechos ocurrieron tal y como se describe en el escrito fiscal. Pero cuando se estudia todo en su conjunto y en una unidad de acto, efectivamente no se puede llegar a ninguna conclusión distinta de que los hechos fueron como venimos manifestando el Ministerio Fiscal y la acusación. Por su parte la defensa continúa con su versión de que las lesiones fueron por otro tipo de causas, endógenas o patológicas. Es tan difícil que yo no he encontrado una sentencia en la cual se pueda perforar el intestino de esta manera que se dice que se perforó porque es por presión, o sea por introducción de aire o agua que se pueda llegar a producir una perforación intestinal de esta naturaleza con ocasión de una supuesta agresión sexual que por otro lado dejó como único resto la existencia de dos fisuras. Lo expuesto en la sala ahora tendrá que analizarse y estudiar un juicio nada fácil que quedará visto para sentencia el lunes con las conclusiones finales.